Los nuevos datos económicos de la provincia de Tucumán, en referencia al mes de agosto, fueron entregados anoche por la Dirección de Estadística de la provincia. Lo que hemos sabido, de acuerdo al índice de precios al consumidor en la provincia, es que la inflación en el mes de agosto ha sido del 4,15%, que es un número similar al de Nación, que también se dio a conocer el día de ayer, que es del 4%, es decir, una diferencia muy pequeña. Los rubros, digamos, en los que hay un mayor aumento en este mes, han sido en los de equipamiento y artículos del hogar, y en el rubro de educación. En lo que va del año, ya estamos en una inflación de un poco más del 31%, desde enero a esta parte. Y si consideramos la variación interanual, es decir, de agosto del 2018 a agosto del 2019, estamos en una inflación del 55%.